¡Suscríbete al canal! La avenida Alcalde, debido a que en este punto donde hay una especie de vado, pues como es costumbre, siempre, siempre se inunda. Ya en estos momentos ya hay unidades de la policía vial realizando los cortes a la circulación, abanderando pues ya esta zona inundada para evitar que los automovilistas ingresen a esta zona de un vado que genera encharcamiento. Una inundación bastante importante, se alcanzan a presionar aproximadamente unos 50-60 centímetros las corrientes pluviales pues ya recorriendo la zona. Así es que si circula por circunvalación, pues hay corte vial por parte de elementos de la policía vial. Reporto Armando Villarreal